La salud continúa la jornada de desparasitación a nivel nacional, esto debido a que la temporada de lluvia podría incrementar las enfermedades provocadas por parásitos. A nivel nacional, salud lleva a cabo jornada de desparasitación en su mayoría en centros educativos. Según el programa de enfermedades transmitidas por agua y alimentos durante la época de invierno, es importante realizar una desparasitación, sobre todo en niños y adultos mayores, población más vulnerable a infecciones por estos organismos. Sí, ese puede ser el momento también y que también lo importante para no volver a contraer los parásitos también es importante que también tenga medidas higiénicas, por ejemplo en el lavado de manos, también en la manipulación y preparación de los alimentos, que laven bien los alimentos y especialmente las frutas y verduras y especialmente las que tengan bastante tierra o algo así que las desinfecten. Y también es importante también el consumo de agua segura, agua purificada o agua hervida o clorada. La lluvia favorece a que estos organismos puedan propagarse y contaminar los alimentos, por lo que durante este tiempo es oportuno extremar medidas de higiene en la elaboración de los alimentos y en el agua de consumo diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!